bienvenidos a mi canal hoy vamos a resolver un examen es de la prueba de acceso a ciclos formativos superiores de la comunidad valenciana el examen es de la fase general de la asignatura de matemáticas y es de la convocatoria que se hizo hace unos poquitos días en mayo de 2022 quiero agradecer a la persona que me envió el enunciado ello me ha permitido tener este vídeo preparado tan sólo una semana después de que el examen se haya realizado o incluso antes de una semana vamos a ver cuando sale publicado toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial no seas un alumno pasivo como el espectador de una película sin un alumno activo los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes resolución de una ecuación de tercer grado lenguaje algebraico trigonometría función exponencial nos lo preguntan este tema en forma de problema probabilidad por último como veis cinco conceptos muy interesantes que vamos a trabajar en este examen y antes de comenzar a resolver el examen os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis estar al día de los vídeos que voy publicando además os agradecería que le dejarais un like al vídeo me anima a seguir creando más contenido de este tipo y no dudéis en difundir estos vídeos entre aquellos compañeros vuestros que se estén preparando estos exámenes estoy seguro que les pueden ser de máxima utilidad antes de comenzar a trabajar con el examen os voy a recomendar una serie de vídeos de mi autoría que os van a ayudar a preparar los temas más importantes de esta prueba no dejéis de revisar mi canal pues estoy añadiendo contenido continuamente con este primer código qr podrás acceder a un completísimo vídeo con teoría y ejercicios de estadística en este otro teoría y ejercicios de probabilidad a continuación te presento un código qr con el que podrás acceder a un vídeo con teoría y ejercicios de funciones lineales un cuarto código qr para aprender a estudiar te doy algunas claves para mejorar tu rendimiento en los estudios un quinto código qr teoría y ejercicios de funciones cuadráticas muy muy interesante y por último en este código qr podrás acceder a la lista de reproducción de exámenes de años anteriores de esta prueba de acceso a grado superior en la comunidad valenciana algunas observaciones antes de comenzar el examen debes tener en cuenta lo siguiente la duración del examen es de una hora y 15 minutos se puede usar la calculadora las aproximaciones decimales cuando sean necesarias se harán por redondeo a las centésimas es decir dos cifras en la parte decimal los ejercicios deben estar resueltos paso a paso muy importante y con las explicaciones oportunas hago hincapié en esto porque mucha gente se limita a hacer el ejercicio y no explica nada de lo que hace y eso no te va a dar la puntuación total o al menos te arriesgas a que el profesor que corrija te quite algunos puntos por no explicar correctamente los ejercicios el ejercicio dice lo siguiente resuelva razonadamente la siguiente ecuación 2x al cubo menos 14x más 12 igual a 0 como veis nos encontramos ante una ecuación de tercer grado estas ecuaciones de tercer grado no se pueden resolver de forma directa mediante ningún método analítico que debemos hacer por lo tanto para poder resolverla debemos factorizarla vamos allá puesto que es una ecuación de tercer grado debemos factorizar el polinomio mediante el método de rufín ahí colocamos los coeficientes de los términos de literales el 2 que es el término que multiplica la x cubo 0 porque no hay término en x cuadrado menos 14 que es el término que multiplica a la x y 12 que es el término independiente probamos con el 1 y vamos a ver que vamos a tener suerte bajamos el 2 multiplico 1 por 2 2 sumo 0 más 2 me queda 2 1 por 2 son 2 me queda 2 menos 14 más 2 es menos 12 multiplicado por 1 es menos 12 y bingo ahí tenemos resultado 0 justo lo que necesitábamos porque eso quiere decir que 1 es una raíz del polinomio que estamos trabajando de manera que con lo hecho anteriormente se puede factorizar el polinomio y la ecuación va a quedar como tenéis en pantalla 2x cuadrado más 2x menos 12 que es lo que me ha quedado en la parte de abajo en el método de rufini por x menos la raíz que acabo de obtener que es 1 ese producto lógicamente está igualado a 0 ahora ya puedo igualar a 0 cada factor para resolver esta ecuación por un lado x menos 1 igual a 0 y ahí obtengo la primera solución x sub 1 igual a 1 era de esperar pues es una de las raíces de este polinomio por otro lado resuelvo la ecuación de segundo grado tal como tenéis en pantalla aplicando la fórmula a estas alturas si no sabes hacer el método de rufini o las ecuaciones de segundo grado os recomiendo que lo repaséis como veis yo no voy a hacer mucho hincapié en ello porque esta es una resolución del examen no una explicación de cómo hacer el método de rufini o las ecuaciones de segundo grado sustituimos los datos correspondientes y como podéis ver nos queda que x es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 100 dividido entre 4 y de esa expresión obtenemos las dos soluciones que nos faltan x sub 2 es igual a menos 2 más 10 dividido entre 4 resultado 2 y x sub 3 igual a menos 2 menos 10 entre 4 resultado menos 3 de manera que este polinomio de tercer grado tiene tres soluciones reales x sub 1 igual a 1 x sub 2 igual a 2 y x sub 3 igual a menos 3 con eso hemos terminado este interesantísimo ejercicio el ejercicio dice lo siguiente alba berta y carmen son miembros de una familia si llamamos x a la edad actual de alba y a la edad actual de berta y z a la edad actual de carmen transforma cada uno de los siguientes enunciados en una ecuación el primero es un ejemplo cada enunciado es independiente de los demás en el ejemplo nos dicen entre todas suman 130 años la ecuación correspondiente sería x más y más z igual a 130 vamos ahora ya con los que nos piden a nosotros la media aritmética de las edades actuales de ellas es 50 años la media aritmética es la suma de las tres edades x más y más z dividido entre el número de personas que son 3 y eso lo igualaremos a 50 por eso la ecuación quedaría como x más y más z dividido entre 3 igual a 50 carmen es 10 años mayor que berta lo escribiremos como tenéis en pantalla z que es la edad actual de carmen es igual a y griega que es la edad actual de berta más 10 años ya que carmen es mayor que berta el 10 lo sumamos en la parte derecha de la ecuación a la edad de berta actualmente carmen tiene un 30 por ciento más de edad que alba quizás esta es la pregunta que os pueda costar más de este ejercicio un 30 por ciento más lo vamos a escribir así la edad de carmen z es igual a 1,3 por x un 30 por ciento más que la edad de alba podríamos haber escrito x más 0,3 x y eso daría 1,3 x este ejercicio en concreto este apartadito lo veo complicado tratar de pensarlo un poquito más si no lo tenéis claro del todo hace dos años la edad de alba era el doble que la de berta atentos atentos que aquí vienen curvas hace dos años hace dos años cada una de estas chicas tenía dos años menos de manera que podemos decir que la edad de alba hace dos años era x menos 2 y la edad de berta era y menos 2 por eso escribiremos x menos 2 es igual a 2 que representa el doble de la edad de berta y menos 2 la ecuación queda como tenéis en pantalla x menos 2 igual a 2 por paréntesis y menos 2 y rematamos con esta otra también muy interesante la edad de carmen dentro de cinco años será la mitad de la que tenía alba hace un año atentos que nos están aquí mareando con los años vamos a ver cómo lo escribimos dentro de cinco años la edad de carmen será z más 5 pensando dentro de cinco años que edad tendréis vosotros pues la que tenéis ahora más cinco años claro y eso nos dice que será igual a la mitad de la que tenía alba hace un año es decir la que tenía alba hace un año es x menos 1 y la mitad pues hay que dividir entre 2 y con eso terminamos este interesantísimo ejercicio de expresiones algebraicas vamos con el ejercicio 3 que como pone ahí es idéntico al que pusieron en mayo de 2018 lo pongo como referencia para que vosotros lo podáis mirar también en el vídeo que tengo de ese año bueno cuando digo idéntico es idéntico excepto los números quizá me he pasado al decir idéntico es el mismo que el de mayo pero con otros números desde cierto punto del suelo se ve el punto más alto de una torre formando un ángulo de 30 grados con la horizontal si avanzamos 55 metros hacia el pie de la torre ese ángulo mide 60 grados haga un dibujo que represente la situación y calcule la altura de la torre muy bien nos piden dos cosas un dibujo y que calculemos la altura de la torre el tema del esquema o el dibujo lo vamos a hacer fácil mira ahí está el esquema base nosotros vemos una torre que vertical lógicamente no voy a dibujar una torre simplemente pongo un palito y el ángulo con el que se ve la torre con el suelo es 30 grados al avanzar 55 metros ese ángulo aumenta y es ahora 60 grados este problema una vez hecho el esquema es el típico de doble tangente se plantea un sistema de ecuaciones con las dos tangentes de los triángulos rectángulos vamos a llamarle x a la base de ese triángulo rectángulo y h a la altura de la torre que es lo que me piden vamos con el sistema de ecuaciones fijaos vamos a trabajar primero con el triángulo que hay a la izquierda el que tiene el ángulo 60 grados y observar que marcado h y x voy a escribir tangente de 60 grados es igual a h partido x por otro lado vamos con el triángulo rectángulo de ángulo agudo 30 grados ahora tendremos que escribir como veis ahí tangente de 30 grados igual a la altura h partido x más 55 debemos recordar que la definición de tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto partido cateto contiguo a continuación vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para ello despejaré h de ambas ecuaciones y resolver el sistema por el método de igualación por un lado h es igual a x por tangente de 60 grados y por otro lado h es igual a x más 55 por tangente de 30 grados y de haciendo esto en esta libreta poquito a poquito el ejercicio no es difícil pero hay que ir pasito a pasito igualamos ahora las alturas y nos va a quedar la ecuación que tenéis ahí en pantalla x más 55 por tangente de 30 es igual a x por tangente de 60 grados lo que vamos a hacer ahora es operar con la calculadora tanto tangente de 30 como tangente de 60 grados para facilitar los cálculos la tangente de 30 grados es 0,577 y la de 60 1,732 podéis operar por supuesto escribiendo que tangente de 30 raíz de 3 partido 3 y tangente de 60 raíz de 3 pero yo lo que he hecho ha sido ponerlo en forma decimal para que sea más sencillo resolver la ecuación bueno como veis ahí nos queda una ecuación de primer grado que al operarla me va a dar el resultado de x x es igual a 27,5 metros pero eso no es lo que me piden me piden la altura por ello para calcular la altura sustituyo x en una de las dos ecuaciones que tengo arriba en concreto voy a elegir esa que he marcado h igual a x por tangente de 60 grados sustituimos y obtenemos el valor de la altura que es 47,63 metros y damos la solución redondeada aquí bueno más que redondeada recuadrada en la parte de abajo la altura de la torre es de 47,63 metros como veis he redondeado el resultado a las centésimas tal como piden al principio del examen el ejercicio dice lo siguiente se sabe que la concentración f de t en miligramos de un tranquilizante en la sangre sigue el siguiente modelo f de t igual a 390 por 0,92 elevado a t siendo el tiempo t en horas que transcurre desde que se administra el tranquilizante al paciente calcula apartado a la dosis inicial del fármaco y los miligramos que hay en la sangre a las tres horas de ser administrado bueno lo que vamos a hacer para resolver este apartado es sustituir el tiempo por 0 y por 3 sustituimos por 0 y nos queda 350 miligramos y por 3 y nos queda 272 con 54 esta última operación tenéis que hacerla con la calculadora es claro y damos ya la solución del apartado la dosis inicial del fármaco es de 350 miligramos y a las tres horas es 272 con 54 miligramos sólo quiero comentar una pequeña cosita aunque creo que no influye demasiado pero para aquellos que sepáis algo de química dar una concentración expresada sólo en miligramos no es correcto debería decirnos miligramos por cada litro de sangre o por cada 5 litros de sangre etcétera pero como estamos en un examen de matemáticas tampoco le vamos a dar más importancia a eso simplemente pondremos la solución como aparece en pantalla el apartado b dice lo siguiente se considera que el fármaco es ineficaz cuando su presencia en sangre es inferior a 75 miligramos encuentre razonadamente a partir de qué momento es ineficaz se iguala la función a 75 para ver cuándo alcanza ese momento igualamos y nos queda 350 por 0,92 elevado a t igual a 75 debemos despejar el tiempo que como os habéis dado cuenta está en el exponente por lo tanto ya os adelanto que vamos a tener que recurrir a los logaritmos escribimos que 0,92 elevado a t es igual a 75 entre 350 que es una fracción que simplificada me queda como 3 catorceaos tomamos logaritmo a un lado y a otro y si os pediría que fuerais haciendo esto en vuestra libreta y comprobando las operaciones tenéis que aseguraros de que sabéis hacerlo no sólo basta con verme a mí verme a mí está bien pero no es suficiente es mucho más interesante que ahora mismo estéis vosotros haciendo el ejercicio y tratando de hacerlo antes que yo parando el vídeo y intentando continuamos el tiempo como está en el exponente sale fuera del logaritmo y puedo despejar tal como tenéis en pantalla el tiempo es igual al logaritmo neperiano de 3 catorceavos dividido en logaritmo neperiano de 0,92 hacemos la operación con la calculadora y nos queda aproximadamente 18,47 horas diremos por lo tanto que el fármaco será ineficaz a partir de las 18,47 horas que son 18 horas 28 minutos y 12 segundos el ejercicio dice lo siguiente la siguiente tabla muestra el número de horas que las personas de un edificio dedican a ver televisión a lo largo de un mes bueno viendo sólo la tabla parece un ejercicio de estadística ¿verdad? pero no lo es porque nos piden probabilidades apartado A ¿cuál es la probabilidad de que ambas vean menos de 40 horas de televisión al mes? se escoge a dos personas al azar y nos preguntan en el apartado A ¿cuál es la probabilidad de que ambas vean menos de 40 horas de televisión al mes? bueno estamos ante un ejercicio de probabilidad vamos a aplicar la regla de la plaza y el principio de multiplicación en este caso la probabilidad de que ambas vean menos de 40 horas de televisión es 40 entre 100 por 39 entre 99 hacemos la operación y nos queda la fracción simplificada 26 entre 165 que aproximadamente es 0,16 solución la probabilidad de que ambas vean menos de 40 horas de televisión al mes es 26 entre 165 o 0,16 continuamos con el apartado B y observad que ahora he puesto que es idéntico al de mayo de 2020 vamos a continuar con el apartado B como digo ¿cuál es la probabilidad de que sólo una de las dos personas vea menos de 20 horas de televisión al mes? en este caso calcularemos la probabilidad a partir de la tabla de frecuencias y la ley de la plaza mediante un diagrama de árbol se describe el espacio muestral y se omiten por comodidad las ramas que no participan en la resolución del apartado primera rama la primera persona puede ver la televisión entre 0 y 20 horas o entre 20 y 80 horas a partir de los datos de la tabla podemos decir que la probabilidad de que una persona elegida al azar vea la televisión entre 0 y 20 horas es 25 entre 100 lo contrario que vea la televisión entre 20 y 80 horas es 75 entre 100 por otro lado vamos ahora a ver la probabilidad de que una persona no vea la televisión entre 0 y 20 horas sino que la vea entre 20 y 80 eso es 75 entre 99 ¿y por qué 99? atentos aquí tener en cuenta que yo ya he elegido anteriormente una persona y esa veía la televisión entre 0 y 20 horas por lo tanto hay una persona a la que ya no puedo elegir por lo tanto el total de personas entre las que elijo es 99 lo mismo ocurre abajo como la primera persona elegida era de las que vea entre 20 y 80 horas la probabilidad de que una persona vea ahora la televisión entre 0 y 20 horas es de 25 entre 99 como veis he omitido dos ramas es porque como no participan en el problema por comodidad no las he escrito se aplica el principio de multiplicación para calcular la probabilidad ahí lo tenéis aplicado la probabilidad del suceso pedido será 25 entre 100 por 75 entre 99 más 75 entre 100 por 25 entre 99 operamos con la calculadora y obtenemos que el resultado es 25 dividido entre 66 que aproximadamente es 0,38 la probabilidad de que sólo una de las dos personas vea menos de 20 horas de televisión al mes es 25 entre 66 o 0,38 y con esto terminamos este interesante ejercicio de probabilidad que como he dicho se parece mucho al que pusieron en mayo de 2020 es decir hace dos años y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener quiero agradecer una vez más al igual que he hecho al principio del vídeo a la persona que me ha enviado los enunciados prácticamente al día siguiente que se hizo el examen se lo agradezco mucho porque eso me permite sacar el examen antes incluso de que lo den corregido así podéis incluso comprobar las correcciones y quiero agradecer también a todos aquellos que os habéis suscrito al canal y que activáis la campanita y que estáis al día de todo lo que voy haciendo os agradezco sobre todo vuestros comentarios y vuestro cariño y os agradecería una cosa más que le deis un like al vídeo me anima a seguir creando más contenido de este tipo también por haber ya puestos a pedir cosas os agradecería también que difundiréis estos vídeos entre las personas que están preparando estos exámenes estoy seguro de que les pueden ser de máxima utilidad y bueno por último ya puestos a decir cosas y a hacer un poquito de despedida os recuerdo que tengo una cuenta Paypal donde aquel que quiera puede poner una pequeña cantidad no necesito grandes cantidades bueno si las necesito pero no se trata de eso sino cualquier aportación que me hagáis me puede permitir a mí en un momento dado mejorar este humilde equipo con el que hago los vídeos al final todo eso será en beneficio de todo ya que cuanto mejor sea mi equipación y más tiempo pueda dedicarle yo a estos vídeos todos saldremos beneficiados sobre todo vosotros que estáis preparando estos exámenes pero yo también me beneficio porque os aseguro que a mí me hace muy feliz cada vez que alguien me pone en los comentarios mira Ángel gracias a ti ha aprobado me has ayudado para eso está hecho el canal para ayudar a las personas así que cualquier apoyo cualquier colaboración los exámenes que me mandáis las contribuciones que podéis hacer yo las agradezco de todo corazón y por último muchas gracias por vuestra atención y por soportarme también se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo